Lamentablemente por la parte competitiva un cuarto puesto, pero bueno, un grupo de trabajo muy bueno y mucha predisposición de parte de los chicos, así que conforme. ¿Cómo analizás lo que fue la participación de Santa Fe? Con mucho alto y bajo, muy falto también de algunos conceptos, pero bueno, eso tienen que trabajar porque son chicos, tienen 14, 15 años y bueno, tienen que trabajar el día a día en su club. ¿Cómo viste lo que fue el torneo, teniendo en cuenta que todavía son categorías formativas? El torneo, muy falto de conceptos, a mi parecer, la gran cantidad, la mayoría de los clubes. Me gustó mucho la Pampa, cómo jugó, propone otras cosas que no están vistas acá, lo que vi, me gustó. Me gustó mucho cómo jugó Corriente también, pero en general las selecciones fuertes que siempre están ahí arriba, bien. Pero creo que faltaría, a mi modo de ver, las cosas un poco más de que los chicos tienen que pensar para jugar al básquet. Pero bueno, son formas y hay que respetarlas y hay que trabajar día a día.